En la tierra Lo anunciaban los profetas En el cielo Había fiesta angelical En Belén Había nacido Jesucristo Dios y hombre Para nuestra salvación En María La sierva del Señor El Cordero De Dios se encarnó El Espíritu Santo La cubrió Y en su vientre Un hijo se formó Virgen pura De rostro angelical Una estrella De bello resplandor Nueve meses Llevó a nuestro Señor En su vientre Por gracia del Creador Música 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 Ha nacido de una virgen pura, Jesucristo, mi Dios, mi Salvador La promesa de Dios se nos ha cumplido, en María, la Madre del Señor En María ha nacido la esperanza, se ha cumplido la palabra del Señor Ha llegado aquel que Dios nos prometió, el Cordero de Dios nos visitó Para siempre se ha quedado con nosotros, se ha quedado en nuestro corazón Nos transforma y nos llena de su amor, en la tierra se goza de su paz Para siempre se ha quedado con nosotros, se ha quedado en nuestro corazón